El planeta está lleno de muchas incógnitas. El 71% está compuesto por agua y solo el 29% por tierra. Sin embargo, se dice que tan solo se ha explorado un 5% del océano. ¿Qué sucede entonces con el número del 5% restante? ¿Te imaginas las innumerables y desconocidas criaturas que habitan nuestro planeta? Déjame mostrarte algunas de las criaturas más extrañas y aterradoras de las profundidades del mar. ¿Qué te aseguro esta noche no te dejarán dormir? Número 1. Pez Hacha. A este pez se le considera un fósil viviente de las profundidades marinas, pues se han encontrado restos que datan de unos 30 millones de años. La especie de pesacha más grande que existe se denomina Argyropelecus gigas y no supera los 12 centímetros. Pero por lo general especies como el Hemichibnus y otras no pasan de los 8 centímetros. Además se le atribuye el nombre de pez Hacha debido al singular tamaño de su pecho y la comparación que tiene con tal herramienta de trabajo. Su pecho cuenta con grandes placas replegadas que tienen la capacidad de estirarse para de esa forma conseguir tragarse a su presa. Presa que incluso puede ser el doble del tamaño de dicho pez. Se encuentra en aguas abisales de hasta unos 2.400 metros de profundidad. Número 2. Tiburón Anguila. Es una de las dos especies existentes de tiburones en la familia Clamidos de Láquidos. Vive en océanos Atlántico y Pacífico. Se ha capturado a una profundidad de 1.570 metros o 5.150 pies. Alcanza a medir alrededor de 4 metros y tiene un color marrón oscuro. Suele capturar sus presas doblando su cuerpo y lanzándose hacia adelante como una serpiente. Las mandíbulas largas extremadamente flexibles pueden tragar grandes presas. Mientras que el número de las filas de pequeños dientes como agujas evitan que se escape. Se alimenta principalmente de cefalópodos. Pero también consumen peces óseos y otros tiburones. Normalmente son capturados por pesqueros comerciales. Pero tienen poco valor económico. Así que si pensabas que era un manjar afrodisíaco que te dejaría muy buenas casas. Estás equivocado. Número 3. Rape Abisal o Diablo Negro. Pertenece a la familia biológica de los melanocetídeos. Es de color café oscuro o rojo oscuro. Y vive en profundidades normalmente de 3.000 a 4.000 metros. Tiene una especie de antena sobre su cabeza que sobresale de su nariz, misma que proporciona bioluminiscencia. Esta es su forma de atraer presas. Dichas presas suelen confundir esa luz con gusanos u otros organismos. De esta manera son devoradas por el rape abisal con sus enormes, aterradores y afilados dientes, que actúan como prisión evitando que se escapen. Las hembras alcanzan un tamaño de un metro máximo, y 30 kilogramos de peso, y los machos son muchísimo menores. El máximo conocido es de 2,8 centímetros. Definitivamente un pez con el que no quisieras toparte. Pero descuida, eso es casi imposible. Número 4. Pez gota o pez borrón. Considerado el pez más feo por muchos, es una especie de pez perteneciente a la familia de los cabezas gordas. Carece de esqueleto o músculos, pues en realidad tiene una morfología gelatinosa. Misma que se debe a lo inmensamente fuerte que es la presión del océano a la profundidad en la que vive. Se le ha considerado el pez más feo, pero debemos tener en cuenta que en su hábitat tiene una forma, y una vez fuera del mar la pierde completamente debido a la presión antes mencionada. Cabe destacar que ha sido muy raramente fotografiado. Puede alcanzar los 30 centímetros de longitud, ingiere cualquier materia comestible que flote en su camino, preferentemente crustáceos de aguas profundas, y se encuentra nada más y nada menos que a una profundidad de entre 600 y 1700 metros. Número 5. Tiburón duende o tiburón trasco. Es una especie de el asmobranquio lamniforme, es decir, que comprende desde animales como las rayas hasta el tiburón blanco, por ejemplo. Este tiburón tiene una gran prolongación que sobresale de su boca, tiene mandíbulas muy libres, es decir, que se mueven hacia adelante todo lo que quieran. Es de color rosado o rojizo, y con el dorso gris. Es la única especie viva de su familia, pues sus parientes están extintos. Tiburón es de hace 110 y 55 millones de años. Mide 3 metros, con un máximo de hasta 6 metros incluso, y puede pesar hasta 700 kilogramos. Se limita a las profundidades del océano, con una profundidad de 1.400 metros. Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos, cuyas presas captura por medio de electroreceptores. Increíble, ¿no crees? Número 6. Marrusortocana. Es una especie del tipo sifonóforo, que vive en el Ártico y en otras aguas frías y profundas, nadando libremente en mitad del océano. Marrusortocana. Es una colonia compuesta por un número de zoides especializados unidos entre sí por un tallo largo. Delante está el neumatóforo, un flotador de gas de color naranja. Son medusas especializadas en la locomoción mediante contracciones coordinadas. Se encuentra a profundidades de entre 200 y 800 metros, aunque se le ha llegado a observar profundidades de 2.000 metros, en donde la temperatura es aproximadamente 4 grados centígrados, o 39 grados Fahrenheit. Y prácticamente no llega a luz, por lo que son casi imposibles de observar. Es un carnívoro cuya dieta consiste principalmente de crustáceos como decadópodos, gril, copépodos y mísidos. Número 7. Uranoscópido. Los uranoscópidos son una familia de peces marinos. Su método de caza consiste en enterrarse en la arena para acechar a su víctima y luego devorarla. Dichas presas son invertebrados y peces pequeños que pasan por ahí. Estos son atraídos por sus señuelos que salen de su boca, mismos que confunden con pequeños gusanos. Mide entre 18 y 90 centímetros de longitud. Además poseen largas aletas. Tienen largas espinas venenosas, sin embargo también pueden causar descargas eléctricas. Número 8. Pez duende. Como te habrás dado cuenta, tiene la cabeza transparente y dentro de ella están sus ojos. Así es, esas esferas verdes son sus ojos. Son peces marinos del orden los meriformes, distribuidos por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Existen alrededor de 18 especies. Robina de las profundidades de los 600 hasta 800 metros. Los pigmentos verdes en los ojos pueden filtrar la luz del sol que viene directamente de la superficie. Ayudándole a observar la luz bioluminiscente, misma que emiten las medusas u otras criaturas acuáticas. Se alimenta de planta, crustáceos, peces pequeños, tentáculos sinóforos y nematocitos. La mayoría de los especímenes que han sido capturados miden 15 centímetros de longitud, pero pueden crecer hasta los 44 centímetros. Seguramente daría mucho miedo si pudieras toparte con este pez, ¿no crees? Número 9. Isópodo gigante. Podría ser una de las 20 especies de isópodos más grandes que existen. Sin embargo, cabe mencionar que evidentemente es catalogado como crustáceo. Se piensa que abundan en las aguas frías y profundas del océano Atlántico. La especie puede llegar a tener una longitud de 50 centímetros y pesar cerca de los 2 kilos. Además, exhibe un exoesqueleto quintinoso segmentado en cabeza, tórax y abdomen. Se alimenta de todos los restos de animales que caen desde la superficie. Aunque en ocasiones, si el hambre es insoportable y no encuentra restos y animales, puede pasar de carroñero a depredador, devorando pepinos de mar y algunas esponjas. Se encuentra entre los 300 y 2.500 metros de profundidad. Número 10. En este último puesto, te tengo una criatura que sin duda alguna estarás de acuerdo conmigo cuando te digo que sería increíble de ver. Pues se trata del calamar gigante. El Kraken, la famosa criatura descrita en la mitología nórdica, resultó existir en la vida real. Y fue descrita como lo que se conoce hoy como el calamar gigante. Son animales marinos de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias. 10 metros para machos y hasta 14 metros para hembras. Se ha llegado a hablar incluso de la existencia de calamares de más de 20 metros y hasta media tonelada de peso. Uno de los mayores especímenes fue una hembra de casi 18 metros de largo, cuyo cadáver quedó varado en una playa de Nueva Zelanda en 1887. El peso máximo se estima en 312 kilogramos hembras y 178 kilogramos en machos. Se conoce muy poco acerca de su ciclo reproductivo. El macho tiene un tubo de depósito que actúa como pene de 90 centímetros de longitud. Se extiende desde dentro del manto y aparentemente usa para inyectar esperma dentro del depósito de la hembra, localizado en un brazo. El calamar gigante tiene ocho brazos. Son los dos tentáculos más largos los que le sirven para capturar las presas, pudiendo llegar hasta 12 metros de largo. Cada tentáculo está equipado con ventosas, las cuales presentan una especie de anillo con dientes, mientras que estos hacen succión, los dientes se clavan en la piel de la víctima, proporcionando así una mayor seguridad a la hora de acechar a sus presas. Se alimenta de bacaladillo, pequeños crustáceos y peces pequeños. Sin embargo, se estima que solo vive en tres años. Algunas de las especies más grandes de calamar son conocidas por llegar a edades de hasta 15 años de edad. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que puedas seguir al tanto del resto de los videos que estaré subiendo. También dale like, comenta que te pareció y comparte el video con tus amigos para hacer de este canal una gran familia. Esto ha sido Horror Attack. Que tengas dulces sueños. Ha 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 ha